En este vídeo vamos a hablar de qué es un polarizador y por qué deberías llevar uno siempre en la maleta. Comenzamos. Un polarizador realmente es un filtro que se ataca en la parte frontal del objetivo. Las características principales de este filtro es que nos permite filtrar la radiación electromagnética transversal por la que está compuesta la luz. Es decir, en un espacio hay muchas ondas electromagnéticas y todas estas llegan a nuestro objetivo y por lo tanto la cámara lo va a registrar. Con la ayuda de este filtro podemos eliminar todas esas ondas dejando pasar solo una en una única dirección. Ahora pensarás seguramente, vale Álvaro, la parte teórica está muy bien, pero ¿qué podemos hacer realmente en la práctica con un filtro polarizador en el frontal de nuestra cámara? Pues lo mismo que te acabo de explicar en la parte teórica, esta sería la parte más práctica. En una fotografía de atardecer un filtro polarizador te va a permitir poder filtrar mucho más el cielo y poder conseguir detalles donde realmente en la vida real no podemos ver porque está demasiado claro, podemos ganar mucha más profundidad en cielos o incluso quitar el reflejo del agua. Digamos que es una manera más para tener bastante más control sobre el momento en el que estamos realizando la toma fotográfica. Si ya decidimos el ISO, obturación y apertura para poder interpretar nuestra fotografía o aquello que estamos viendo de una manera en concreto, con un filtro polarizador vamos a poder incluir o quitar reflejos a nuestro gusto. Si no lo usamos vamos a tener una fotografía con muchos reflejos, pero si lo usamos vamos a poder controlar muchísimo más esos reflejos y poder decir dónde queremos los reflejos y de qué manera o intensidad queremos dicho reflejo. Filtros polarizadores en el mercado hay un montón de marcas y un montón de opciones. Yo personalmente suelo usar los de la marca Go, en este caso la gama más profesional ronda en torno a los 50-60 euritos que para la calidad que dan, que es muy muy alta, no te quitan absolutamente nada de calidad, es un precio súper súper bajo. Además esta empresa está comprometida con el medio ambiente, por lo que con cada compra de cada filtro, en este caso vamos a plantar 5 árboles solo por la compra de este filtro. Vamos a hacer fotografías mucho mejores, evidentemente con el filtro polarizador y además estamos beneficiando al medio ambiente gracias a nuestro pequeño aporte. Nada más abrir el paquete nos encontramos esta pequeña caja de cartón reciclado con la marca Go y el filtro que hemos comprado. En este caso aquí vemos que tengo el filtro más profesional de todos, el que tiene las tres montañitas, es lo más extremo posible y del tamaño de 77 milímetros. Si abrimos esta parte nos vamos a encontrar otro cartoncito directamente con una gamuza de la marca Go para poder limpiar nuestro filtro, para poder limpiar nuestra óptica justo antes de poder ponerlo. Es importante también tener limpio nuestro material para luego conseguir un buen resultado. Y esta pequeña cajita de plástico que nos sirve para poder portar mucho más fácil y mucho más seguro nuestro filtro. En el interior simplemente el filtro que hemos comprado. Y nada, estos son los filtros que a mí personalmente me tienen realmente enamorado, la marca Go. Si te ha interesado este filtro te voy a dejar por aquí abajo un código descuento que te van a hacer un 15% de descuento siempre y cuando compres en la página oficial de Go. Vas a tener toda la información por aquí debajo y he conseguido que me den un pequeño descuento para que evidentemente sea un poquito más fácil poder acceder a este material. Aún así estaremos favoreciendo al medio ambiente y eso es algo que realmente es interesante. Si te ha gustado este vídeo me gustaría que lo apoyaras con un gran like. Déjame por aquí abajo en los comentarios si te vas a comprar algún filtro y qué filtros normalmente sueles usar tú para hacer tus fotografías. Ya sea de retrato, sea la parte de vídeo o incluso sea fotografía de paisaje. No olvides suscribirte a este canal para no perderte absolutamente nada. Y si le das a la campanita siempre vas a estar informado de todo. Y recuerda, no dejes que la luz te controle. Ni siquiera cuando usamos los filtros porque ahí tenemos mucho más control. ¡Suscríbete al canal!